Hola, soy Begoña y soy gerente de pescadería en Conde y hoy os voy a hablar de los pescados con escama. Antes de hablaros de los pescados con escama, os preguntaréis para qué sirven las escamas. Las escamas sirven para proteger a los peces, de que se puedan dañar con otros objetos, y los protegen de las bacterias, de los parásitos o de los hongos. Una de las propiedades que tienen las escamas es que si se desprenden, vuelven a crecer, es decir, se regeneran. Para saber si un pescado está fresco, nos guiaremos por el color y por el brillo del pescado. En segundo lugar, nos fijaremos en que no tenga ni roturas ni fisuras. En tercer lugar, que los ojos estén siempre brillantes, sobresalientes y que no estén hundidos. En cuarto y principalmente, que estén tersos, que no se curven, porque eso significaría que hace tiempo que están almacenados y están en proceso de descomposición. Las corpora es un pescado muy valorado y de alta calidad. En Cataluña se prepara cocido con patatas y también tenemos un plato muy típico que es el suquet de peixe. En Galicia se denomina cabracho. El mero tiene una carne muy apreciada en todos los lugares donde se pesca. De hecho, hay un famoso refrán que dice, de la mar el mero y de la tierra el cordero. El rubio es un pescado blanco ideal para elaborar ricas sopas. El besugo es un pescado de carne blanca con una excelente calidad y sobre todo es muy apreciado en España e Italia. Nos resulta difícil distinguir entre una dorada salvaje y una dorada de pizza de factoría. La carne de la dorada salvaje es de mejor calidad, sus escamas son más apretadas y firmes. Se puede distinguir de la dorada de pizza de factoría porque aquí en la cabeza tiene una franja amarilla y dorada, de ahí recibe su nombre. La dorada la podemos preparar de muchas formas, a la sal, al horno, a la plancha y también la podemos cortar a trozos y prepararla en calderita de pescado. La lubina era un pescado poco conocido hasta que lo dieron a conocer cocineros vascos de renombre. Como curiosidad, los romanos llamaban a la lubina pez lobo por su voracidad. También tenemos pescados pequeños con escama que se pueden preparar fritos o a la plancha como el salmonete. Sanos y fáciles de preparar, del mar a condis y de condis a tu mesa. ¡A disfrutar!